¿Qué es el mensaje navideño? Sabemos que fue un año difícil para todos y gracias a Dios es algo que podemos entenderlo. Está siempre el diálogo desde el municipio, el diálogo con ellos y hoy acordando ya actividades para realizar el año que viene. Desearle no solamente a los centros vecinales sino a todos los vecinos de la ciudad unas muy felices fiestas, que realmente pasen una Navidad en familia con mucho amor y que tengan un próspero año nuevo. Es hermoso estos brindis porque es un encuentro con todos los presidentes de los barrios que han asistido a esta reunión. Es bueno donde hablamos cada uno de los balances que hicimos, cómo fue el balance de este año de cada uno, de cada obra, de cada acción que se hizo en cada barrio. Y bueno, agradecida por la invitación. Por ejemplo, el barrio Constitución, a pesar de la pandemia, tuvo buenas obras. El tema de la red de gas, el tema de la plataforma que está haciendo el recurso hídrico para el futuro puente que va a unir Constitución y Barrio Belgrano. El pago de los subsidios a los emprendedores que hicieron la formación en el año 2019, que lo depositaron ahora ya el subsidio el día 18. Así que solo desearle a esos emprendedores que tengan éxito en lo que vayan ellos a emprender. El barrio Constitución tiene como objetivo dar fuente de trabajo a través de los emprendimientos y de los subsidios que da el Estado provincial. Trabajar conjuntamente con el municipio, con la provincia, porque si queremos mejorar y levantar la economía del pueblo de Palpalá, tenemos que trabajar en forma conjunta porque solo no se puede. Y lo que tenemos que dar a los palpaleños es fuente de trabajo. Nosotros, bueno, en el centro vecinal, ha trabajado conjuntamente con el municipio. Siempre queda uno o dos puntos en el tintero, pero como siempre se dice, charlando se llega a buen puerto. Siempre hubo diálogo, eso es lo bueno. En esta gestión, bueno, las puertas siempre están abiertas, más allá de que esperamos que el año que viene sea mejor para todos, ¿no? No solamente para la municipalidad, para cada uno de los centros vecinales, y bueno, especialmente para la gente, ¿no?, que la está padeciendo en este año 2020, ¿no? Ojalá que para todo el 2021 sea el mejor.